¡Vale! De tanto venir a México, lo cariñoso se me ha pegado Parece que de esta patria, poquito a poco me he enamorado Cuando canto sus canciones, siento un nudo en mi garganta Y siento como se me alegra el corazón, por eso canta De pueblo en pueblo, de fiesta en fiesta, de gente en gente, de feria en feria De sitio en sitio, de noche a noche, desde hoy, desde norte a sur Te cuento cuando me encuentro lo buena que es esta tierra Su historia y sus tradiciones y todo lo que en ella encierra ¡Ay, qué bonito es estar con la gente que aquí vive! Dios bendiga este lugar y de mí que no se olvide España es mi vida, me muero sin Madrid Pero sin México, señores, ya no sé vivir España es tu vida, se muere sin Madrid Pero sin México, señores, ya no sé vivir Porque cantando, me han dado tanto Y yo he dado todo lo que se tiene que dar Por andar dando, siempre cantando Me han dado tanto que me tuve que quedar Oye Rocío, con permiso de tu hombre Además de cantar lindo, tiene el muy bonito nombre Mi alma se pone de pie cuando le se ofre cantar Muchas gracias, don Miguel, ¿con qué le puedo pagar? Oye Rocío, con permiso de tu esposo Tú dedícame una foto donde salgas con reboso México lindo y querido, grande, libre y soberano De Dios eres un buen hijo y del mundo un buen hermano Oye Rocío, Lola como te quería Lucha igual te quiere mucho Pero yo más todavía Mi alma se pone de pie cuando amalea de cantar Me hace que yo viera el canto Aunque me quiera aguantar Lola, mal y lucha, tiene lo que se debe tener El pueblo no se hizo reina Y eso por algo ha de ser Lola, mal y lucha, tiene lo que se debe tener El pueblo no se hizo reina Y eso por algo ha de ser El pueblo no se equivoca Siempre tiene la razón Lo que sale de su boca Sale de su barata Sale de su barata En la yaxi de mi tierra, de mi tierra, de mi gana No se canta con el alma Y alegría cualquier canción El pueblo no se equivoca Siempre tiene la razón Lo que sale de su boca Sale de su corazón Y aquí también tengo reina Mi señora de la canción Es muy bonito poder disfrutar De una canción Pensada para uno En este caso El México de Rocío Eso y más te mereces, Rocío Yo estoy muy agradecida Y me siento muy orgullosa De poder estar pisando Tierra mexicana Para poder cantar Donde te queremos mucho, Rocío Tengo el presentimiento Sé que tú ya no me quieres Ven a sacarme de dudas Por favor Pues desde que tú te fuiste Ninguna carta has mandado Si vives hoy ya no existe Que es de Dios Pero ese presentimiento Me está haciendo más sufrir Es una incertidumbre Estar pensando mal de ti Los celos me están matando Yo no he podido ser infeliz Cada noche es lo mismo Cada noche es lo mismo Que no me deja dormir Mi vida por si me escuchas Sabrás que yo aún te quiero Que todavía te espero Que aquí estoy Muchos te hablarán De amores Pero todo eso es mentira Aquí está la vida mía Si tú quieres Y cada noche es lo mismo Y cada noche es lo mismo Que no me deja dormir No te me vayas No hombre No te me vayas Ay, vamos Otra Qué malo Entonces Entonces El destino El destino El que nos unió El que nos une El que nos une El que nos unirá Ándale pues Venga El que nos unirá Me quieres Te quiero Por ti yo siento un cariño Desde que éramos niños Yo te quiero y también te amo Y tú Me quieres Te quiero Aunque muy poco nos vemos Desde que nos conocemos Yo te quiero y también Te extraño Es tan hermoso saber Que te piensa otro ser Y al fin de este siglo Tú y yo somos alguien que tienen y sienten un cariño sincero Por eso siempre tú y yo vivimos así Feliz de sereno Tú cuentas conmigo Yo cuento contigo En cualquier instante Y en cualquier terreno Yo te quiero y también Te quiero porque eres bueno conmigo, pongo al amor de testigo que te quiero y también te amo. Y tú me quieres, sí, te amo, confirmo a diario lo mismo, estoy a tu mismo ritmo, soy tu amigo y también tu hermano. Este cariño nació el día en que Dios cruzó los caminos y puso tus ojos, tus manos, tu canto y tu verso en mi silo. Valió la pena nacer por el hecho de ser tú y yo más que amigos. Cosas de la vida, cosas de la suerte, de esas cosas bellas que tiene el destino. Cosas de la vida, cosas de la vida, cosas de la vida. Cosas de la vida, cosas de la vida, cosas de la vida. Debes tener cuidado, hijito mío, pa' que no te pase Lo que le pasó, un puñado mío Se construye como de que el río El agua corre por el sembradío El que estaba cansado de tantos celos, de tanta intriga Y un día se fue a la mar, se metió a nadar Conoció a una amiga que le hizo cantar y olvidar su pena Y se enamoró de esa mujer buena Y así se salvó y desactó el condena Se fueron baile, baile, baile que baile a San Juan Pueblito Y ahí miro la mañana y a una gitana de ojos bonitos Que le dijo ven por una boleda Te voy a decir lo que a ti te espera Vas a ser feliz como tu antes era Aménse tal como son, el que persevera alcanza Donde celos no hay amor, no se tengan desconfianza No se dejen engañar, porque todo es por debar Nadie es de nadie, no se les olvide Que hombre y mujer han nacido libres La otra te pide que vuelvas más que pronto a tu lado Pero tú estás de esa otra totalmente enamorado Te dice que la perdón es todo lo que ella te hizo Tú no eres rencoroso, ni tampoco olvidadizo ¡Ay no, no, no! ¿Quién va a volver? Ni loco que yo estuviera, que volver, ni que volver ¡Ay no, no, no! ¿Quién va a volver? Ni que en este mundo hubiera nada más esa mujer Aquella es una testa duda, ignorante y prepotente Caprichosa y corajuda, malpensada e imprudente Esta en cambio es amorosa, intuitiva, inteligente Servicial y cariñosa y además es obediente ¡Ay no, no, no! ¿Quién va a volver? Ni loco que yo estuviera, que volver, ni que volver ¡Ay no, no, no! ¿Quién va a volver? Ni que en este mundo hubiera nada más esa mujer ¡Vámonos!